José Alberto Gil Martínez, estudiante de Paralegal Institute y la experiencia que viví en el proceso de aprendizaje acá ha sido bien interesante. Sobre todo las personas que están queriendo arreglar su proceso migratorio en los Estados Unidos no deben dejar de asistir y darse la oportunidad en Paralegal Institute para poder entonces reforzar esos conocimientos. Muchas gracias.